bendiciones bienvenidos al ministerio cristo libera internacional extensión venezuela bueno por aquí les habla la pastora verónica angulo directora del ministerio en este país les bendigo les honro y por darnos el privilegio de formar parte de su capacitación como ministro del señor les aseguro que de aquí saldrán como unos guerreros como valientes soldados que forman parte del batallón del ejército de nuestro señor jesucristo les comento ustedes están ahora en un salón de recibimiento el cual al completar la matrícula los estaremos trasladando a un salón virtual con un tutor un ministro de liberación que los estará apoyando durante su entrenamiento les estará enseñando la dinámica de este ministerio el cual es totalmente gratuito mientras tanto les voy a dejar por aquí la información de los niveles que ustedes tienen que cursar y y dar sus respectivos evaluaciones y análisis para obtener así el certificado de ministro de liberación bueno bienvenidos les bendigo y les insto a avanzar hasta el final bendiciones guerreros